¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Estoy bajo el mar! ¡Bienvenido a nuestro mundo submarino, Rodri! ¡Wow! ¡Eres una sirena! Sí, y esta es mi arpa de algas. ¿Quieres hacer música submarina conmigo? Me encantaría, pero no sé cómo. Bueno, muchas cosas hacen música aquí abajo. ¿Por qué no tocas los tambores? ¡Tambores con corales! ¡Magnífico! Bajo las horas del mar Hay música por doquier Con una mirada de sirena Música puedes hacer Toca las cuerdas del arpa Pedale a tus tambores Haz música con el alma en el fondo de un mar de colores ¡Wow! ¡Qué linda música marina, chicos! Sí, ¿podemos unirnos? ¿Quieren tocar con nosotros? ¡Sí! Pues entonces, ¡hagamos música! Bajo las olas del mar Hay música por doquier Con amigades, criaturas Música puedes hacer Toca las cuerdas del arpa Haz sonar tus tenazas Sacúdete con el alma Haz música bajo las aguas ¡Wow! ¡No sabía que había tanta música bajo el mar! Puedes bajar a hacer música con nosotros cuando quieras, Rodríguez ¡Claro! ¡Gracias, amigos marinos! Creo que me tengo que regresar nadando ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Wow! Eso realmente se sintió como si hubiera viajado al fondo del mar ¿Qué es esto? Es un alga ¡Algo más a lo que le guste el agua! Un animal largo que se arrastra Un cocodrilo ¿Sabías que los reptiles como los cocodrilos son parientes lejanos de los dinosaurios? ¡Uy! ¡Cocodrilo dormilón! Pero no por mucho tiempo Cocodrilo tomando el sol Duerme Duerme Cocodrilo mira, abre los ojos Estira 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 Sube la cabeza y cola Se mueve de lado a lado Cocodrilo muestra dientes Sonríe muy refinado Estira 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 Gracias por ver el video.